Música Hay las orejillas Hay las chiquitas Hay las chiquitas Esas orejillas de que son de conejitos De conejitos De conejitos Hay chiquitas 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 ¡Viva! ¿Y la familia dónde la dejaste? ¿Quitas? 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 ¡Qué descargo! ¿Por qué no es tan chula? Parece una nenoquilla. ¡Es una nenoca! ¡Ay! ¡Como mi nenoquilla! ¡Sí! ¡Una nenoquilla! ¡Estaba vacía! ¡Sí! ¡Ela sí quiso! Esa es orejilla. ¡Sí! ¡Adiós! 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 Un día. Un día. ¡Suscríbete!